Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien y esa vez es para dar una opinión sobre la victoria de nuestra selección colombia bueno la verdad es que fue un gran gran partido que se fajó nuestra selección las cosas le salieron muy bien a pekerman, pekerman para mi gusto es muy buen técnico pero últimamente la verdad es que ha hecho algunas cosas que de pronto a los colombianos no nos gustan osea pero pues personalmente a mi pero la verdad es que el partido de va muy muy mal no quiero decir gracias a dios está lesionado pero nos sirvió para que le diera la oportunidad a este lateral y lo hizo bastante bien Medina ha cometido unos errores no es solo uno ni dos ya han sido varios que el técnico le perdona debe haber alguien que lo obliga a meter a Medina en la selección no sé que si es que le están pagando no sé si es alguien de arriba que lo obliga a meter a Medina que es un pésimo lateral hay muchísimos mejores en colombia y pues les gusta meter a Medina no sé por qué bueno lastimosamente se nos lesionó James no pudo participar en este partido pero pudimos sacar la cara la verdad fue que le metieron huevas se sabía que iba a ser un partido demasiado de demasiado contacto físico y pues la verdad supo responder muy bien colombia jugando al pelotazo era lo que había que hacer ya se sabía que tocaba jugar al pelotazo paraguay era muy físico cuadrado se mandó un muy buen partido se mandó un muy muy buen partido estuvo muy bien por esos extremos consiguió varias amarillas que incluso podía haber causado la roja lástima por el penal eso era penal aquí en la china eso era penal yo creo que al arbitro le dio miedo pitar ese penal pero bueno nada que hacer gracias a Cardona que para mi gusto no es muy buen jugador gracias Sánchez Sánchez es un excel es como si estuvieramos jugando con tres centrales da muchísima muchísima seguridad atrás el que sí tuvo un partido demasiado aflojo fue Muriel no estuvo conectado en el partido ni arriba ni abajo prácticamente no se vio y Baca estaba igual Baca estaba igual pero gracias a esa conexión de paredes que lograron hacer con Cardona por lo menos se llevó la asistencia del gol le bastó solo una jugada a Baca por lo menos para que se consolidara y pues Beckerman pudiera seguir confiando en él para futuros partidos en general creo que la selección Colombia jugó muy bien los felicito yo creo que ya en ese tiempo en esos minutos ya nadie pensaba que Colombia fuera a meter un gol fue algo muy inesperado y si quieren ver mi pronóstico que yo ya había dado creo que hace un par de días atrás me gusta hacer videos de FIFA 17 y hice el gol en el mismo minuto el partido quedó 1-0 también a favor de Colombia en el mismo minuto o sea eso fue algo extraordinario cuando yo lo vi quedé sorprendido porque mi predicción se cumplió al 100% dije que iba a quedar 1-0 y en el partido que jugué quedó el partido también 1-0 y el gol se hizo al mismo minuto o sea eso fue increíble si ustedes quieren ver ese video lo dejo aquí debajo de la descripción bueno amigos esta es mi humilde opinión ahora nos toca un duro rival que es Uruguay que cuenta con su delantera completa Cabane y Suárez me daba risa era que los comentaristas estaban rogando que le sacaran amarillas para que no jugaran y pues por favor por favor que es esto Colombia tiene con que ganar tiene con que ganar no podemos estar pidiendo que por amarillas o que por rojas saquen a los otros jugadores de los demás equipos por favor por favor Colombia tiene con que ganarle a cualquier equipo entonces no se menosprecien y no digan estupideces de que por favor saquenlo por favor Dios que saca a ese jugador que le saquen amarilla en vez de estar deseando el mal ajeno mejor deseemos que la selección Colombia siga jugando bien bueno amigos espero que les haya gustado mi humilde opinión si no les ha gustado la opinión también pueden dejar su opinión en los comentarios solamente le deseo muchos éxitos a la selección Colombia no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima